¡Gracias! No, ella no quiere que abuelo la vea, chico. ¿Qué te hizo mamá ver? Yo soy Fartego. ¿Qué te hizo mamá? A mí también un día yo aprendiendo. Vamos a tener la piada. Vamos a tener la piada. Bueno, vamos a preguntar a José Martí. En vez de frenar, le puse la cerradora en un estoy. Queremos a José Martí. Enredo a Guantanamera. Machito, ¿qué tú tienes que decir para los balceros? Para los balceros, que vengan con cámara. ¿Para qué? Para que se retraten, no cámaras flotantes. Cámara de astro o cámara de qué? Cámara de retratarse. Bueno, dice Machito que él pescaba con la mar y comía con la chica. Dice que le dio ganas de genial y dice que se acuerdan para la huella. No, 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 no puedo sacar el carajo. ¿A quién tú le vas a matar a la huella? Sí, a Odiza. ¿A quién tú le vas a matar a la huella? ¿A quién tú le vas a matar a la huella? ¿De la identidad? No, no sé. Cualquiera de la gente que te conoces ahí. ¿De la vigilia? Sí, a Odiza. ¿De la gente que estuvo de tu barrio? Que te van a ver seguro. Ahí casi mi hermano veía. ¿De el condado? Sí. ¿Tú eres de allí? 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 Bueno, dice Machito que él se va a poner formeros mexicanos para montar a caballo. Porque le gusta hacer todo el caballo montado. ¡Vamos, papi está ahí, el caballo! ¡Vamos! ¿De veras tú lo trajiste, sí? ¿Esto te lo sacaron aquí? Sí, yo Rosario. ¿Cómo lo traje chiquita? ¡Ah, sí! Porque se le ven los partidizos. Sí, pero no... Esta no está arreglada, esta es ampliada ¿no? ¿Aquí es la arregla? Aquí la arregla, te quedan 5%. ¿Le cogen las mexicanas? ¿En lugar de Angelina? Mira la Angelina está volviendo en aquella foto. A ver la foto, está bonita. ¿A ver si tiene un bostezo igual que no va a arreglar? No, pues piensen que ese pa' eso... y y y y y aquí tenemos aquí a la gallega a la gallega Samiri, queremos verlo parado para ver como se ve como se agorraza un cago de línea de eso que le de clavar a las líneas en Cuba, para los postes esos la división es saludosa, vamos a agarrir un poco ah, mi gallina me muere que estaba alzando la gallina un beso, un beso ¡Mira para allá! ¡Redelio, de frente para allá! Como si tuvieras un beso alto de frente. Es verdad que le acabo de hacer mi esposa, mi madre. ¡Mira para allá, Redelio! A ver, déjame ver. ¡Ay, papi! Parecía que yo estaba dando un beso contigo mismo. ¡Suélteme, suélteme! ¡Suélteme, chicos! ¡Estamos fuertes! ¡Ay, pero qué brazo más gordo! ¡Mira, te estás abrazando tú mismo, mi papi! ¡Mira para allá, Redelio! ¡Mira para allá! ¡Ay, papi, chinny, mamichini! ¡Machi! ¡Ay, machi! ¡Ay, machi, qué rico! ¡Machi de carajo! ¡Ay, machi! Eso se grababa así, mi hija. ¡Mira, mira lo que salió en medio! ¡Mira, eh! Ahí vamos a ver, Gida entró y se paró. Entró Gida y se paró. ¡Mmm, sepárense! ¡Mamá, qué te lo haciendo! ¡Mira, mira! ¡Mami, primero aparece, mi papá dándose un beso el mismo, ¡cretándose el mismo! Entonces, después sales tú en media cara y después sales por otro lado en media cara. Gida mira para el... Ahora son dos hombres iguales. Papi darle un beso a mi mamá. Papi darle un beso a mi mamá. Mi mamá quiero ver la barbaridad esa. Mira esas manos. ¡Samil! ¡Samil! ¡Mira las manos esas! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Dani ven acá! ¡Apúrate! ¡Ven! 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 ¡Yo soy Gida y estoy el nega separando! ¡Estás en pausa! ¡Dani deja mi apurto! ¡Vamos a grabar a Pablo! ¡Está haciendo ese condado! ¡Esperto! ¡Dani! ¡Dani a la boca! ¡Dani a la boca! Te ve acá. Yo voy a salir. Estás haciendo dos bolas. ¿Para qué parte está? ¿Para qué parte está el otro mío? Las otras personas. ¿Para qué otra parte está la otra? ¿A vos mías? ¡Hiii! No me pongas doble, Mene. Ahora, ¿lleja la cámara? Ahora, ¿vale? Aleja la cámara. Aleja la cámara. ¡Ya! ¿Tienes pintarem la boca? ¡Aleja la cámara, Brody! ¡Ay, parece que te estás dando hueso con algo! ¡Qué payaso eres! ¡Mami, ven, palo! ¡Te vas a tener que ver! ¡Palo, tú, palo! Mira, un saludo muy grande a Canito. Y también... ¡No creo que es amigo, padre. Me recuerdo, la recuerdo. ¡Pablo, mira! A ver que veo a su vida aquí, me recuerdo un poco de ellos. ¡Mira la cara, sí, mira! Te lo aprecio mucho. ¡Mira la cara! ¡Así, Pablo, así! ¡Y como si estuviera... ¡Así, Pablo! ¡Así te quedas bien! ¡Así, Pablo! ¡Así! ¡Pablo, de verdad, así! ¡Hala! ¡Hala! Entonces... Se dio un buen... ¡Tú que vengo jugando con la cara! Estamos jugando aquí y ya tú sabes, queremos... ¡No, no, para... ¡No! ¡No! ¡Ya se pareció! Que le mandamos un saludo muy grande, no solo ellos, sino también a todos los de la participación de ellos. ¡Y como che eso... ¡Mira la cara! ¡No! ¡No! ¡Venga, te mira! ¡Pobreses! ¡Mira! ¡Pa' que parte! ¡Para que parte! ¡Mira eso! ¡Pa' que parte leara la cara! Niña, ¿a qué parte te vio la cara? Mira, mira, mira para allá. Al revés. Al revés. No, no, mira. Baja, baja, baja. Ahí va. Le hace un besito. Mira, como si estuviera dando un beso aquí, mi hijo, mira. Niño, hazle, mira. Así. Mamita, ponte aquí, ponte aquí al lado de Maia. Mira, aquí tengo a la baby. La baby sister. La baby sister. Tengo a la baby, venga acá, venga acá, mime. De becanillas, de becadillas. Ahí, nos está tomando bien. Mira, aquí, y carlito, aquí cada vez que miro a la nene, es como si estuviera mirando a Kuki, como si los estuviera mirando a ustedes, porque me recuerdan mucho a ustedes. Me parece mucho a ustedes. Está muy feliz aquí al lado de Rebeli. Y muy feliz con la China. No está haciendo nada, ¿no? Niña, ¿qué?